Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Ani Avilés, el canal de los recorridos por las tiendas más populares de nuestro país. Ya sabes, aquí vamos a Sam, Soriana, Coppel, Modatelas, etc. Y también si te gustan los Hauls de Shein, los vas a poder encontrar aquí. En esta ocasión estamos en Prichos y esta es la segunda parte de un video que ya tenemos. Por si gustas ir a ver la primera parte, pues te invito después de ver este. Y bueno, vamos a comenzar, miren, con las decoraciones. Esto es lo que está llegando, chicas, ¿recuerdan las cajas que estaban allá afuera? Pues muchas de esas cajas, muchas de esas cosas son las que estaban en esas cajas. Miren, están estos arbustitos. Están súper padres. La verdad ahora sí los veo un poquito más llenitos, otras veces los veía súper, nada más así como que una varita por un lado y otra por otro. Pero ahora sí siento que valen la pena. Y miren, ya bajaron más cajas. Porque hace rato las tenían hasta arriba en un estante, entonces la chava empezó a bajar. Como ve que la gente, pues anda ahí como que brincando. Miren, estas doradas qué bonitas están. Vean, esto es lo que quería que vieran, chicos. Hay mucha decoración similar aquí en Prichos a la que hay adentro de Walmart. Y allá están en 69, 70 pesos y aquí las encontramos solamente por 20 pesos, chicos. Miren, estas están muy bonitas. Les voy a ser muy honesta. A simple vista se ve, la verdad, así de muy buena calidad. La verdad que estas decoraciones ahora me sorprendieron. También están en rojo, estas estrellas. Tienen perlas, miren. Muy, muy bonitas. También están redondas, estas esferas. Y los pinitos, miren. También estos pinitos están muy bien hechos, muy bonitos. Súper bien. Y miren, ahí los agarro con mi mano así para que vean más o menos el tamaño. No están chiquitos. Y ya sabes, están las puntas de árbol. Esas también no están tan chiquitas. Más o menos mide lo que mi mano, la palma de mi mano abierta. Está en dorada y, pues ya sabes, en plateada también. Para los mini, arbolitos mini. Y también están estas pantallas. Miren, así quedan y traen una lucecita, al parecer. Ahí se ve. Y también está esta combinada. Y miren, aquí está lo que les comentaba para las mascotas. Se los repetí varias veces en el video, la parte 1. Pero no pudo quedar en la parte 1, así que está en esta segunda parte. Miren. Miren las cosas tan bonitas para mascotas esta Navidad. Para que lo traigas bien, bien alusivo a las fechas. Estos gorritos. Miren, ahí trae su huellita. Miren, qué bonito. Este fue mi favorito. Este es como para perritos de 3 a 4 meses, más o menos. Más grandecitos. Está muy bonito este reno de color amarillo. Me gustó bastante. Miren los ojitos. Está muy bien este, la verdad que sí. Ya los demás son como para... Bueno, este todavía es para perritos más grandes. Miren, este gorrito. Pero ya estos que van a ver ya son como para pequeños, para chihuahuas o para bebés de entre 1 y 2 meses. Miren, este está también súper chiquitito, como para más pequeños. Miren, este todavía está más pequeño. Este es como de verdad para un cachorrito. Súper chiquitito. Este está medianito. Pero este sí está más chiquito. Miren, un santita. Este amarillo me encantó. Ya saben que aquí todo es a $20 pesos. Para las que son nuevas. Y miren, miren lo que hay aquí. Por si vas a dar muchos regalitos esta Navidad, este set de etiquetas te conviene. Ve cuántas etiquetas trae. Y si te sobran, las puedes colgar en tu arbolito en Navidad. Mira. Mira qué bonitas. Súper bien este set, eh. Súper, súper bien. Mira qué bonitas. Y trae sus hilitos y todo ya para ponerlas. Y miren, acá están otros costalitos. Estos traen a los Reyes Magos. Los anteriores que te mostré traían un reno y desean Feliz Navidad. Y están estos otros que dicen que los traen los Reyes Magos. Feliz Día de los Reyes. Feliz Día de los Reyes. Miren, esta está súper bien para que le pongas ahí su regalo a su niño y lo eches al costalito y lo pongas abajo del árbol. Siento que está más padre que en una bolsa de regalo. Y también estaba esta que es de fieltro, esta color rojo. Miren. Me gustan más las de... Las de manta. La verdad que sí. Me gustaron más las de color manta y las que tenían al venadito. De hecho, yo compré dos. Ya luego se las muestro. Miren chicas, ahí está un carrito y vino la chava porque va a rellenar todos esos estantes. Va a poner mercancía nueva, así que no me voy a pasar porque pues ahí ya está trabajando. Les voy a mostrar aquí estas botitas. Recuerden que en el video pasado mostré una bota gigante. Pues ya se acabaron chicas, ya se agotaron. Ya nada más quedan estas que miden más o menos el tamaño de un cuaderno profesional. Un poquitín más grandes. Y miren, aquí trae sus pinturitas. Son como glitter. Sí, son pinturitas con glitter, miren. Ahí les muestro. Para que los niños pues pasen un ratito. Otras cosas que me encantan y que siento que valen muchísimo la pena son estos cascabeles. Miren qué bonitos suenan. Me encantan estos cascabeles. Siempre los traen también aquí en prichos. Yo les daría sus dos, tres retocaditas para hacer que se vean un poquito más... No sé, más, más bonitos. Les amarraría. Me cate cafecito al aro. Este no. Este siento que se ve muy bien así, pero al plateado sí le pondría. Miren qué bonito, chicos. Esta está muy bonita, esta decoración. Me encanta. Estos son para las puertas, me imagino, ¿no? O igual lo puedes colgar en el árbol. Pero siento que sí son como para las puertas porque obviamente pues tiene el cascabel y para que suene al abrir. Este rojo también le pondría mecatito alrededor al aro. Siento que para que haga contraste. Y vean, aquí estamos viendo bolsitas de regalo. Estamos actualizando. La vez pasada les mostré unas, pero ahora llegaron otras. La vez pasada no estaban estas. Para las que ya vieron mi video, se podrán dar cuenta que ya se acabaron, chicas. Se acabaron las otras. Miren, llegaron estas. ¿Qué parecen? Bueno, son unos sobres con sus sellos postales y todo. Miren qué bonitas. Esta idea me encanta del sobre. Se me hace muy padre. Y también esta, miren, esta color craft es mi favorita. Y ya trae su papel china y todo. Ahí ya para que nada más llegues y arregles el regalo, chicas. Por 20 pesos me gusta el papel craft. Me encanta. Combinado con rojo, muy bien. Miren, aquí están estos otros que también se me hacen muy bonitos. Súper bonitos. Vean. Vean esa de Minnie. Estos también son de Disney, chicas. Esos. Porque miren, yo conozco que son Minnie y Mickey, pero esos no. No conozco esos personajes. Vean, ahí está toda esa mercancía. La chava me dijo que ahorita se iba a poner ahí para bajar. Para bajar esas cajas y ordenar todo eso. Pero ya no me pude quedar, chicos. Miren, ahí está esta señora. No me deja pasar. Pero quería mostrarles algo que vi ahí. Yo creo que va a ser en el siguiente video. Así que esperen una tercera parte. Y ya sabes, si te gusta este tipo de videos, comparte, suscríbete, dale like. Y nos vemos en los comentarios. Hasta pronto. Y si quieres ver cositas más actuales, te invito a mi TikTok. Por allá somos más activos. Así que allá nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!